de parte del amigo Nejo Fernández, por supuesto que también vamos a pasar un momento espectacular en cuanto a lo que es la tarde y noche de fiesta, 100% garantizando también una estadía de grandes troveros del mundo de la décima en Panamá, el guardián del Bahía, Rafael Lili Sabaniago y de igual manera el tigrito sabanero Antonio Toñito Vázquez. Así que mi gente, expuestos a disfrutar de un momento extraordinario para lo suave, lo liviano y lo fácil de cantar, nos vamos en el torrente de Mezano. Y ese torrente de Mezano arranca la cantadera y le corresponde la salida al guardián de la Bahía, Rafael Lili Sabaniago. La muchacha linda Sonó un trueno a lo profundo, se desplomó una centella y se desprendió una estrella de lo lejano del mundo. Tan solo por un segundo, la chispa volvió en el cielo y se fue a sembrar al suelo, la revolución de un rayo que reventó en dos estallos y un hermoso cornezuelo. Vienes metafórico, Cholo. ¡Ahí! ¡Eh, mi hermano, bienvenido! Vitermo Cárdenas. ¡Eh, se escucha un trueno de muy lejos! Se escucha un trueno de muy lejos, hace espantar el caballo, y el resuena del tallo del cielo, rompe el espejo. Un aguacero parejo, cayendo en la inmensidad, con toda facilidad, detrás de un cuerpo moreno, y la candela de un trueno, raja el cielo a la mitad. ¡Eh, cayó la lluvia y tronaba la noche, se iba tupiendo! El aguacero cayendo, en el techo retombaba, de vez en vez reflejaba, el enorme chisperío, de centellas en el río, de la batalla campal, ilumina el naranjal, de pronto el rayo agravío. ¡Eh, me echamos, prín, que usted es bueno! ¡Eh, me echamos! ¡Eh, me echamos! ¡Eh, me echamos! Cero se empuja, como si fuera una guerra, la gota entra en la tierra, cual si fuera una aguja. Y se rompe la burbuja, que tiene todo el anhelo, suena un trueno en el cielo. Hay lluvia en la inmensidad, como si en la inmensidad alguien se pillara el hielo. Dale, usted se oye, querrita. ¡Dale! ¡Ao! ¡Ao! ¡Oh! ¡Oh! Por la madrugada y oiga la mujer bonita. ¡Oh! 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 En las dos de la mañana, muy lleno de sentimiento, toqué un gallino, lamento en mi vieja mejorana. Despertó hasta la paisana, que estaba en la serranía y ya aquella melodía, penetró por el sendero y el gallo en el gallinero anunciaba el nuevo día. ¡Oh! 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 ¡Oh!